A todos nos pueden salir mal las cosas. Y merecemos que nos banquen. De eso se trata esta historia. Un jueves a las 11 am no llegaba este video por WhatsApp. Apenas lo vimos, quisimos hacer algo especial con este repartidor. Para decirle que nada es tan grave. Como no sabíamos absolutamente nada de él, empezamos a buscarlo de la forma más simple. Con un tuit y un hashtag. La respuesta de la gente fue instantánea. Encontrar al pibe de los cajones se convirtió en unas horas en causa nacional. Todos querían ayudarnos a darle una sorpresa al repartidor que la pasó mal. Con retuits y menciones que contestábamos en real time. Hasta salimos en todos los diarios. Pero a pesar de todo, el pibe seguía sin aparecer. Entonces, cuando ya nos estábamos quedando sin pistas. Después de 24 horas de búsqueda, lo encontramos. Y pudimos darle la sorpresa que todo el país estaba esperando. Lo mandamos a la Copa América a ver a la selección argentina. Todo el mundo hablaba de lo que había hecho este repartidor, concretamente. Cuando lo ve la cervecera, que los cajones son fácilmente identificables, que es la cervecera Quilmes, empiezan a buscar al pibe a través de las redes sociales. Pues no sabíamos dónde estaba. Al pibe de los cajones. La cervecería Quilmes, ¿qué creen que hizo? Pues está buscando intensamente al trabajador. Todo lo de Twitter, no lo podía creer. Lo miraba y me reía de mí mismo. Ahora sos el pibe de los cajones, no sos más, Brian. Ahora soy el pibe de los cajones. Me regaló dos pasajes para ir a ver la Copa América en la fase de grupo en la selección. Todo en 24 horas. Todo real. Todo orgánico. Más de 10.000 retuits. Más de 11.000 menciones positivas a la marca. Más de 2 millones de views en YouTube. Y free media por un valor de 150.000 dólares. Convertimos un pequeño desastre en una gran oportunidad. Más de 11.000 dólares.